¿Qué pasa amiguetes? Pues nada, quería enseñaros este pequeño vídeo para mostraros las dos nuevas crías de Ciliatus, la primera vez que tengo esta especie. Y bueno, he utilizado un terrario que tenía Reptiselva sin usar hace bastante tiempo. Y nada, le puse papel de cocina en el fondo con la intención de que fuera lo más limpio posible a la hora de cambiarlo todo y de la limpieza en general. Pero bueno, al final le puse corcho detrás con musgo, le puse este tronco con hueco, este tronco más bien corcho, corcho natural agujereado. Y nada, algunas plantas artificiales de exoterra y de zonet. Ahora tendrían que estar activos porque es de noche, si tienes el comedero, le he puesto algunos tenebrios. Y algunas cucas pequeñas, ¿veis cómo se mueve? Blápticas. Y algún microgrillo también. Y las crías, pues ahora mismo... Ah, mira, ahí hay una. En la luz. En la bombilla. Pero bueno. Está en la bombilla, pero... Pero la bombilla la tengo pocas horas. Tiene radiación todavía. VB. Lo que pasa es que... Que la encimo muy poco. Suficiente para diferenciar día y noche. Y se suben ahí a veces, pero no hay peligro ninguno. Lo que pasa es que también este terrario, como veis, es malla agujereada. Es una plancha metálica agujereada. Y si pongo encima un portalán para reflector, pues apenas da luz. En la humedad ahora mismo está... Voy a abrir la puerta. Casi al 80. Y 25 grados... 26. Esta es la cría más grande. Con bastante asustadizos. Y luego la otra, que es más pequeñita. Pues... Vamos a ver dónde anda. Aquí tienen el agua y... Bueno, eso es que se ha llenado de... Del corcho. El agua que le he añadido alguna gota de... De electrolite, de exoterra. Y nada, ya os enseñaré la otra porque ahora mismo no sé dónde está. Y bueno, ya os iré enseñando en vídeos la evolución. Tanto del terrario como... Como de las crías, principalmente. Saber qué sexos son al final. Porque ahora tienen poco tiempo. Una tendrá casi los dos meses y la otra... Menos. Tengo que mirarlo. Y no sé dónde está. Se suele poner en ese rincón. En ese rincón de allí. El cristal. Se suele poner la cría pequeña. Pero ahora... O sea, a ver. Dónde se esconde. Pues nada, amiguetes. Ahí se va. Quería enseñaros esto solo. Ya nos vemos en próximos vídeos. Espero que se me dé bien estas crías. Esta especie. Ya sabéis que yo soy de camaleones. Bueno. Un saludo, chavales. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.